que tal amigos de semblanza oaxaqueña muy buenos días es un gusto estar con ustedes en un nuevo vídeo y pues bien el día de hoy nos encontramos en la comunidad de ojo de agua para ser precisos le conoce como la unión ojos de agua venimos a visitar el mercado del campesino ya de hoy estamos controlando que nos va a contar de qué va este mercado de qué se trata dónde está qué días podemos encontrar lo que es lo que podemos encontrar cuántos productores hay y en general de qué trata este proyecto así que es un gusto para mí tener en cada rolando muchas gracias por estar en este vídeo y pues vamos a al rato vamos a pasar con cada uno de los productores para que ustedes conozcan qué es lo que venden y puedan venir aquí a consumir a compartir con ellos y a conocer un poquito más de esta comunidad muchas gracias gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes que con ese entusiasmo nos visitan domingo a domingo esto es mercado del campesino es un lugar en el paraje de la unión ojo de agua es un lugar y medio de los árboles de la naturaleza en donde todavía apreciamos el canto de los pájaros en donde todavía volteamos a todos lados y vemos de color verde todavía nuestros espacios y bueno aquí estamos organizándonos con nuestros vecinos más de 30 vecinos en donde cada uno de ellos pues viene a ofrecer sus productos productos endémicos productos de la región productos que son pues sembrados y cultivados en nuestros espacios y además de procesados para que ustedes ya los 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 disfruten en el lugar y también para algunos que los quieran llevar a casa y ahí prepararlos con la receta de la abuela también los encuentran los productos este espacio ha sido creado para que los productores que anteriormente no tenían espacios dignos donde ofrecer sus productos pues tengan aquí un lugarcito y que también las personas que quieran consumir algo sano se distingan consumiendo estos productos porque es cierto allá en nuestros espacios públicos que tenemos en nuestro municipio pues nos revolvemos entre los mayoristas y los pequeños que producimos de manera más limpia entonces la idea es distinguirnos de ellos y que también ustedes al venir a comprar pues se distingan y lleven algo sano a casa hoy por hoy a veces nos preguntamos porque esta enfermedad porque lo otro y bueno creo que estamos dejando en segundo plano lo que es nuestra alimentación y no la estamos cuidando entonces también ese es el objetivo y bueno también queremos agradecerle a todos aquellos que domingo a domingo nos visitan el horario de visita es de las 8 hasta que el último cliente se vaya nos quedamos a comer y agradecerles a todos aquellos que creo que el mejor indicativo que nosotros tenemos es de que todo aquel que nos visita regresa con eso nosotros nos damos cuenta que la actividad que hacemos les agrada es un concepto a la mejor un poquito diferente queremos dar a conocer cómo vive un campesino que come un campesino cómo se alimenta un campesino y es por eso también de que de ahí se desprende el nombre y pues afortunadamente pues todos somos pues nativos de alguna comunidad de algún provincia y en eso pues nos identificamos al venir aquí porque encontramos esos productos que en otros lugares pues no los encontramos entonces pues esa es la intención de abrir el espacio el espacio es abierto incluso para el que quiera venir a ofrecer que a lo mejor en su comunidad en su actividad no tiene un lugar donde ofrecerlos pues aquí está abierto quizás el mayor requisito es que no sean productos que únicamente se dediquen a comprar y a vender que sean sobre todo productores que los estén ellos transformando nosotros también estamos cuidando la otra parte bien importante nosotros aquí al final de nuestras actividades de domingo a domingo no generamos basura el espacio queda limpio nosotros cuidamos muchos aspectos todos los enseres que se ocupan son para seguir reutilizando no son nada más de un solo uso entonces en ese sentido creo que no estamos afectando pues más en el tema de la contaminación porque cuántos y tantos espacios ofrecen este estas actividades pero sí a un costo muy muy alto y no nada más para nosotros para los que vienen qué planeta estamos dejando qué tan caro le salimos al planeta el hecho de que nosotros existamos entonces cuidamos esa parte y en ese sentido pues sí nada de basura en nuestro caso pues yo lo que puedo destacar un diferenciador uno de los diferenciadores muy claros en primer lugar es que yo ya desayuné aquí la comida es riquísima podemos encontrar una variedad de platillos como dice rolando de propios de aquí como las machucadas sopes empanadas hay postres también podemos encontrar taquitos podemos encontrar inclusive mariscos pan de yema y gelatina o sea hay muchísimos muchísimos productos que podemos consumir todos muy ricos lo que más me gustó de todo esto es algo que mencionó que vale la pena volver a mencionar de que son productos 100% orgánicos que son de aquí que no le compran a puebla oa otras ciudades bien a revender no son productos que ellos mismos siembran cultivan y cosechan y que lo traen aquí directamente para que nosotros lo podamos consumir no podemos encontrar también tomate flores productos de temporada ole que ya no cada pinole también queso compuestos este productos orgánicos que inclusive te ya vi que hay jabones y muchísimas cosas que podemos encontrar entonces una de las cosas por las que más me llamó la atención este este mercado entonces nos hace falta que nos digas la ubicación exactamente cómo poder llegar vamos a tomar como punto de referencia la que hago el centro como la hace cualquier persona que vive en la que co para llegar tenemos dos rutas de acceso la principal y muy conocida para todos lo que es la carretera la que cosa miguel el grande empezando lo que es este ojo de agua por eso el paraje de la unión y dejando la carretera en asfáltica a unos 300 metros a mano derecha de dirección plagiaco san miguel y el otro acceso es por el panteón por el barrio de san pedro por el panteón nos seguimos hacia el río y tatoto y estando en el río a unos 600 800 metros más adelante estamos ubicados es un lugar a lo mejor este un poquito con terracería exactamente un poquito a lo mejor mal el camino pero muy transitable para aplicar autos pequeños y sin problemas van a llegar van a distinguir de a volada el espacio puesto que tenemos en nuestras instalaciones pues estamos trabajando más lo que es los productos de la región no tenemos láminas tenemos a lo mejor una palapita de de pues ahora sí que de palma los puestecitos en su mayoría con productos de la región carrizo madera nos van a distinguir inmediatamente y esa es la forma de llegar al mercado del campesino pues el mayor preámbulo vamos a conocer el mercado vamos a conocer a los productores vamos a conocer a los productos para que ustedes puedan verlos y se animen a venir a conocer así que vámonos a ver bueno pues aquí estamos con una vecina muy conocida con el pancito y hoy pues nos trae hasta unas verduritas y pues vecina cómo se hace el pan cómo lo elabora usted pues mire mi nombre es en silvia lópez bautista yo vivo en ojo de agua yo preparo el pan este es el pan de yema lleva pulque huevos y pues este el pulque es de acá de la región y los huevitos pues también son criollos lo preparamos con harina manteca azúcar y pulque y huevos pues muchísimas gracias a qué horas a qué hora podemos encontrar si alguien quiere pedirle cómo la puede contactar pues en mi número telefónico este o aquí en el mercadito todos los domingos pues yo estoy aquí desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde 3 2 y 3 de la tarde hasta que se me termine mi producto perfecto bueno pues muchísimas gracias aquí tenemos pues un fogón hecho todavía de adobe de barro de manera pues a la antigüita se están preparando pues los sopes las machucadas los tuñes también se prepara pues todo así que algunos huevitos salcomal carnita con la que quieran acompañar su su platillo se los estamos preparando aquí por una vecina igual de de ojo de agua que pues este le ha encantado pues la actividad de moler entonces este es un espacio que ella tiene para ofrecer su producto del maíz que también aquí se sienta y se corta el malo y 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 sus productos con una marca de los cuales ya se van a distinguir y me gustaría que las escucharan, se presentaran y bueno pues nos digan de qué se trata Sí, hola, buenas tardes pues sí, los productos como pueden observar pues yo los elaboro los curados pues son cantidades de fruta y el aguardiente exacto se podrían decir va dependiendo del utensilio que se utilice al preparar para que no altere su durabilidad, aquí controlaré la temperatura igual y no altere su sabor al momento de envasar voy a observar que son botellas reutilizables, yo a veces descorcho, desepiqueto lo que trae la botella original, lavo desinfecto, estirilizo y ya que están bien desinfectadas estirilizadas, entonces proceso al envasado previamente que esté seco, obviamente para que así no altere el sabor ni su durabilidad y sí, yo me puedo asegurar que sí le dura ¿y cuáles son los sabores que tienes ahorita en existencia? ahorita estoy manejando lo que es limón, tamarindo, maracuyá, capulín, café, guayaba, fresa, mango, guanábana, esos son los que tengo ahorita acá y también preparo de otros que es coco, granada, ahorita no los tengo acá mango, todos esos que son los que son tratamiento hechos que tenemos acá en esta zona y los que son ceux que son ocurre los que son los que son los que son los que están aquí ¿Y cuáles son sus métodos de contacto? Pues por medio de WhatsApp, un teléfono, acá en la presentación no traigo un teléfono, una etiqueta. Pues en todos los domingos pues venimos acá, la verdad. Todos los domingos están aquí. Sí. Y referente al queso, el queso es de leche entera, se puede decir natural, frío yo, como... Pues puede mostrar uno para... Yo tengo vaca, soy pequeña productora de... Productora de queso, se podría decir. El queso es de leche entera, de cuajo natural. Todo el proceso, pues yo, desde el momento de extraer la leche de la vaca hasta obtener el queso así, pues es a mano. Desde el momento de la cojilación, el quajo es natural que... Se podría decir que es una parte del intestino de la vaca. Previamente disecado, lavado y tirado con limón, tomate y sal. Y previo a eso, en agua hervida nada más un pedacito de eso, es lo que se prepara, se podría decir en un litro de agua cocida. Y para un bote de 20 litros de leche, nada más se le echa una porción de un vasito que vendría siendo como unos 40 milímetros de esa agüita, para que tengamos una cojilación como la gelatina. Y previo a eso, uno se le dice cortarlo, que se remueva todo, que quede finito. Y unos minutos después, se procede al escurrimiento, extraer el suero para obtener el... El producto. El producto. Y ya se ha escurrido el proceso de que se le mezclarlo con sal y enmarquetarlo en los aros. Ok, perfecto. Pues, muchas más gracias. Sí, claro que sí. Invitamos a todas las personas, a los que no conocen este mercadito y a los que ya son clientes frecuentes que han venido, pues que vengan, porque aquí ofrecemos productos elaborados por nosotros mismos. Y pueden encontrar de todo variado un poco, desde las verduras, la comida, aquí quesos, los curados que yo ofrezco y todos los demás productos, desde abarrotes y todo lo que... Se ofrecía acá. Y sí, pues, es estar en contacto con la naturaleza y más que nada salir un poco de la rutina de hoyo de la... ¿Deseo? Muchas gracias. Sí, de verdad. Bueno, pues, aquí estamos con un productor, excelente productor de lo que es Capilla de Carrizal y además, pues, mi tocayo, ¿no? Entonces, eso me alegra que nos sigan visitando, que sigan sumándose con esta distinción que queremos hacer nuestros productos y, bueno, lo queremos dejar ahí para que exprese y nos diga de qué se trata lo que hoy nos viene a ofrecer. Perfecto, pues, mi nombre es Rolando González. Nosotros nos dedicamos a la siembra de flores y ornamentales, pero le estamos apostando un poco a la alimentación saludable. Tratamos de ocupar la menor cantidad o casi nada de fertilizantes químicos, tratando de buscar que los alimentos tengan el mejor sabor. Tratamos de cortar un día antes o al mismo día para que podamos obtener, pues, el mejor sabor al momento de comerlo. Producimos fresas, apio, betabel, calabacitas, lechugas, un poquito de cilantro, también tenemos perejil, manzanilla, albahaca, otras hierbas de olor y queremos ampliar esto, ¿no? También tenemos un poco de jitomate, jitomate bola y diferentes tipos de variedades que queremos empezar a introducir. Y, bueno, en este ámbito la idea surge en querer brindar algún alimento que sea natural y que pueda tener la menor cantidad de pesticidas, ya que esto se va directo al organismo. Y, pues, es invitar a la gente que venga a probar algo diferente, que pueda apuntarle a alimentarse sano, pues, que verifique qué tipo de agua se ocupa y que realmente pueda alimentar a su familia y a sus hijos un poquito más sano. Ok, ¿dónde los pueden encontrar? Si alguien necesita algo, ¿en dónde se pueden comunicar? ¿Tienen página de Facebook? Eh, sí, nos pueden encontrar en Capilla del Carrizal, no tenemos una dirección como tal, un poquito antes de Joya Grande está nuestro rancho y nuestros invernaderos. El restaurante San Francisco, en el Hospital de Especialidades de Tlaxiaco, justo a espaldas, ahí siempre tenemos productos. Aquí, nuestra página es Nuni SPR en Facebook y en Instagram, ahí para quien guste, y nuestro WhatsApp o celular 55 27 74 98 41. Ahí estamos a la orden. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. A una carnicera de las de, que todavía tienen las recetas de la abuela, con la conservan y con ello todavía siguen preparando, pues, los diferentes productos, como podemos ver. Tenemos, pues, la, la cecina, el chorizo, en donde todavía ocupan el vinagre de piña y eso lo, lo hace, pues, con un buen sabor, lo distingue de los demás. Además, ellos son todavía de los que matan el marranito para poder ofrecer, pues, un producto sano, ¿no? No es del que nada más ese canal, como vulgarmente lo conocen. Y, pues, sacan ya sus productos, lo que es la carnita frita, las patitas ya preparadas para que el que quiera probarlos aquí, pues, tenga la oportunidad. Aquí los esperamos, el que guste, tenemos, este, les ofrecemos la carne fresca. Y, pues, parte de, de carne que se puede consumir porque ya viene preparada. Y, pues, tratamos de hacerlo lo más higiénico que... Otra vecina más, otra vecina más originaria y muy conocida de, pues, el ejido Cañada María. Ella nos viene a acompañar también ofreciendo, pues, lo que son sus tamalitos ya muy típicos y el pozolito de domingo a domingo que no puede faltar. Entonces, pues, que nos platiquen de qué se trata, ¿no? Buenos días. Bueno, pues, nosotros, este, les traemos cada domingo pozole, este, tamalitos, este, y empanaditas de menudencia, de requesón, de con flor de calabaza. Todo de la región. El requesón, queso, todo es de acá de la región. Este, y, pues, los invitamos que nos visiten todos los domingos a partir de las 8 acá en el Mercadito del Campesino. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, tenemos aquí a nuestra amiga vecina, muy próximo, pues, con sus productos naturales. Queremos que estos productores que se esfuerzan en sacar productos naturales, que quizás no son oriundos de nuestra región, pero se distinguen por eso, estén con nosotros. Y por ello, este, nuestra amiga, la hiervera, está con nosotros con sus jabones y demás, que ahorita les va a describir ella de manera directa. Hola, muy buenos días. Aquí en este espacio que me permite aquí mi amigo y la familia de él, que son muy conocidos míos, pues, bueno, desde las mixtequitas y cosas naturales, desde los shampoos sólidos con menos emisión para el medio ambiente, todos los jabones a base de saponificación en frío, tés, pomadas, los exfoliantes bajas, este, la sal muy baja en sodio, pero son flor de sal, serum, pastas dentales libres de flor, productos naturales a base de materia prima de las abejas, sales minerales para baño, también vendo colágeno, cloro de magnesio, varias cosas fuera de contexto natural, porque, este, son productos como el cloro de magnesio, que es un, una sal que nos ayuda mucho a los, a, bueno, a todas las personas, porque es un mineral que ya no se encuentra en el campo. Entonces, yo también aquí les vendo las mixtequitas, estoy a sus órdenes aquí en el mercado del campesino. Gracias. Este, ¿tiene alguna página en Facebook? ¿Cómo la pueden contactar? ¿De a qué hora a qué hora está? Eh, tengo la página de la hierbera. Ahorita todavía no la he actualizado en estos días, pero, tengo la página. O sea, que si la buscan en Facebook, ¿cómo la pueden encontrar? Como la hierbera. Ok, así aparece. Sí. Perfecto, ¿y de a qué hora a qué hora atiende? ¿Algún teléfono de contacto? Sí, mi número de teléfono viene en Instagram, es el mismo nombre, la hierbera, y en Facebook también. Y viene ahí el número, el número del celular. Ya tengo varios clics que nada más hacen recargas o piden sus productos y ya se les entregan. Yo únicamente trabajo sábado y domingo acá. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, seguimos con otra vecina, vecina de la parte alta del Ojo de Agua, que también se está poniendo las pilas. Y nos está demostrando a los de la parte baja que sí se puede producir con poca agua y se puede, pues, optimizar el uso del agua. Entonces, pues, la dejamos para que ella ya haga su propia presentación. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Arcelia Rosa, soy invitada de este mercadito del campesino. Soy vecina del barrio de Venustiano Carranza, que estamos en la parte alta del Ojo de Agua, pero en la cual estamos haciendo esta, pues, producción de manera, pues, natural. No usamos fertilización química y, pues, obviamente es un gran reto. Pero agradecemos estos espacios que nos abren estas puertas para ofertarlo, ¿no? Sobre todo que la gente nos siga viendo como una gran opción en cuestión de productos altos e nutrientes. Y, sobre todo, pues, también traemos el elotito para los niños. Le hacemos ahí el arreglo para que les guste a los niños. El día de hoy traje amaranto, epazote, acelgas, zanahorias, ejote, que ya estamos cosechando de nuestros huertos de maíz, la calabaza y estos productos que hacemos transformados de amaranto. Amaranto que también sembramos en esta comunidad. Entonces, pues, agradecemos este espacio que nos otorga y que nos hace convivir todos los domingos, reunirnos, sobre todo que hacer que gire esta economía en torno a nuestras comunidades y, sobre todo, que nos sigan viendo como una gran opción. Ok, ¿dónde la pueden encontrar? ¿De a qué hora a qué hora? Sí, bueno, el día de domingo participo aquí en el Mercado del Campesino. Los días miércoles participamos en el mercado, el mercadito de Ojo de Agua en la agencia municipal. Y los días viernes entrego, pues, el producto a domicilio. Entonces, ya tengo ahí, nuestros clientes ya nos ubican. Y, obviamente, pues, cuando gusten, estamos en el paraje El Terrero de Venustiano Carranza. Las puertas abiertas de nuestro rancho para cuando gusten acudir, pueden llegar a cosechar. Y, créanme, se van a ir muy enamorados de lo que el campo nos ofrece. Y, sobre todo, en esta temporada, estamos en temporada de verde. Entonces, hay mucho para consumir y, pues, lo seguimos esperando. Y, pues, muchas gracias por siempre estar como estos clientes esperándonos cada semana. Y aquí seguimos estando en el Mercado del Campesino todos los domingos. Muchas gracias. Bueno, pues, aquí tenemos otra vecina más que también está, pues, produciendo sus productos. Y hoy, pues, nos trae ahí unos quesos, los productos de temporada, lo que son las calabacitas y la flor de calabaza, ¿no? Además de que ella, pues, tiene esa habilidad en los dedos para poder tejer, cosa que yo admiro. Y, bueno, pues, un mensaje de ella, a lo mejor hasta en mixteco, porque es de, pues, reconocer la lengua. Soy originaria de San Antonis Nicaragua. Y, pues, aquí tenemos un saludo, aquí tenemos un saludo de Santa Cruz. Este, bueno, yo, este, yo me llamo Carmelinda Cruz Ortiz. Este, soy originaria de San Antonis Nicaragua. Mi papá, este, es, este, Hermenegildo Cruz Cruz. Y, este, pues, yo ya llevo tiempo que vivo aquí en un ojo de agua. Y, pues, vendo lo que es flor de calabaza, calabacitas y quesos. Son ricos quesos que hago de aquí, de, 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 de aquí del ojo de agua. Y son quesos criollos. Son quesos criollos que son, así, de lo que se hace de cuajo, cuajo de toro. Entonces, este, pues, es lo que nosotros vendemos aquí en la región. Y hago tenates, hago, este, sombrero. Hago, nada más que ahorita no, 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 no tejí hoy, pero sí hago sombreros. Y es todo lo, un poquito que pueden encontrar aquí en la placita del campesino. Perfecto, pues, muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues, aquí tenemos algo que nos distingue, algo que a lo mejor pocos nos damos el lujo de comer, de degustar. Tenemos a una vecina que por muchos años fue ofrecer sus tortillas al mercado de Tlaxiaco. Tlaxiaco, anteriormente lo que era el mercado, desafortunadamente con todos los cambios y hasta cierto punto la mala organización de nuestras autoridades, pues, se ven desplazados. Y ellos, este, pues, prácticamente quedan sin un lugar donde ofrecer su producto que para mi gusto, pues, muy sabroso, muy distintivo de un campesino. Ella nos ofrece las tortillas de mano. Bueno, quiero comentar algo bien importante con ella, que a mí me sirve de medida. Ella, domingo a domingo, aquí está vendiendo de cuatro o cinco cajones de tortillas. Entonces, creo que es señal de que, pues, nos visitan. Además de ello, ella vende, pues, productos que difícilmente vamos a conseguir, como es el pinole. El pinole que ya pocos, yo el otro día le regalé una bolsa a unos niños y dicen, ¿y esto qué es? Le usó un dulce y no sabían que era un dulce, lo probaron y les gustó. Entonces, esto ya se está perdiendo y esto tratamos de recuperar aquí con nuestra vecina. No sé si quiera hablar. Tenemos también lo que son el alberja. ¿Qué más tenemos por ahí? Tricol molido y cepitas y tortillas con trigo. Muestras vueltas con trigo. ¿Los puede mostrar? Sí. Bueno, pues, las tortillas están bien envueltas porque tienen que estar calientitas. Tienen que probarlas sabrosas, miren. Hechas todavía en comal de barro. Comal de barro. Trigo natural de grano. Sí. Muy bien, pues, muchas gracias, Tecán. Muchas gracias por ofrecer sus productos. Sí, gracias a todos. Aquí tenemos ahora sí que una pequeña mezcla de culturas, una mezcla de regiones, de climas. Y bueno, aquí nuestra vecina que afortunadamente vive acá con nosotros en Unión Ojo de Agua, pues, ella se trae todos los productos originarios de su tierra, de tierra caliente. Podemos ver, pues, productos que, pues, no los tenemos nosotros, no contamos con ellos y bueno, ella nos los trae para ofrecernos domingo a domingo. Coméntenos, ¿qué tiene usted? Pues, hay unos manches, plátanos rojos, este, Costa Rica, plátanos perones, allí hay maracuyá, hay, este, hay unos otros frutitas de allí, también vienen de allá. Hay mangos manilas, pues, también vienen de pinotepa, digamos que los mangos grandes también vienen de pinotepa, los piñal son de cucla, hay quinquibles, limones, eso es lo que viene de cucla, es tierra caliente. Ajá, eso es lo que trajimos, favorita, porque, pues, eso es lo que hay ahorita, ¿no? También cabe mencionar que luego ella también nos acompaña domingo a domingo con el pulque, algo que a lo mejor no lo hemos comentado, pero también se consigue pulque, pulque muy sabroso y ella nos los trae domingo a domingo, esta vez por la temporada, creo, de lluvia, se ve un poquito, pues, baja la producción, pero sí, también consiguen pulque en este mercadito. Perfecto, pues, muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues, estamos con otro vecino y amigo, vecino muy distinguido de, pues, lo que es la Unión Ojo de Agua, y él, pues, a través de los años ha desarrollado esa habilidad de darle figura a la madera, figura atractiva a la vista, entonces, él domingo a domingo está con nosotros, está, de alguna manera, rescatando algunos juguetes, algunos productos que ahora ya los niños a veces ya ni los conocen y no saben de qué se trata, pues, él lo está haciendo aquí también para todos aquellos que quieran llevar algún recuerdo o algo distintivo, pues, con el señor Lucino, que él nos va a platicar de qué se tratan sus productos. Sí, mire, este, yo esta, esta idea, yo, yo la traía desde, desde la primaria, con un maestro que estuvo aquí, que vino de, de Sanpán a Chutla, y ese traía unas ideas de tallados de madera, pero como niño, pues, no, no le saca uno a veces, este, no le saca, no, 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 no le toma, uno ese valor a la madera, hasta que ya después, entonces, fue cuando yo dije, me acordé de lo que había hecho de niño y empecé a trabajarlo ya últimamente, y aquí en la comunidad, pues, están perdiendo esos valores, por ejemplo, de todas las herramientas que se usaban, que trabajábamos nosotros aquí en el campo, tenemos los yugos, los arados, que ya muchos niños ya no saben, incluso, hay maestros que dan la clase, que es un yugo, que es un arado, pero no saben cómo, cómo, cómo trabajarlo, pues, no saben cómo, cómo se elabora. Entonces, todo esto se estaba perdiendo, y yo, pues, me nació esa idea de empezar a trabajar, y empezar a hacer estas figuras. Y para, para los niños, por ejemplo, tenemos los carritos, esas carritas, que, por ejemplo, para un niño, pues, hay niños que lo aprecian y los niños que no, porque ellos quieren un control remoto. Pero, incluso, hay yo, este, de todas las personas que me han comprado, incluso, se lo llevan esos, esos carritos para colección, hacen sus colecciones de carros, y de allí me nace la, me nace la idea, y hay veces que también hago algunos carros, todavía de 1930, los carros que empezaron a llegar a México. Entonces, encontré yo esas, esas, este, esas fotos, y todavía, pues, de vez en cuando, algunos lo piden, y, y hago, hago esa, esa, esa figura de esos carros, ¿no? Muy bien. Entonces, este, yo hago eso, resgate también la resortera, que ya, también, ya no, ya no, ya no, ya aquí casi los niños ya no la, no la saben ni usar. En cambio, pues, nosotros, todos, todos mis, este, contemporáneos del 50, usamos la resortera, el trompo, el valero, y esos eran nuestros, nuestros juguetes. Entonces, ahora, yo amenazo esa idea y vuelvo a rescatar. Traigo algunas cosas también, que, por ejemplo, hay, hay, este, hay gente que, que necesita de una, de un, de un, de un, de un acercador, y yo, 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 yo lo trabajo, y la, y la gente me lo cumple, ¿no? De los que conocen de, de, de esto, de lo que, y me, y me gusta hacerlo. Eso, me gusta hacerlo, y yo, yo, este, quisiera invitar a los jóvenes, que quisieran ellos venir, yo, con mucho gusto, les enseñaría cómo se puede elaborar, porque yo todo esto lo hago casi manualmente, no tengo maquinaria, no tengo maquinaria, yo lo hago casi, más, lo trabajo más manualmente que con maquinaria. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola, muy buenos días, bienvenidos al Mercado del Campesino. Quisiera preguntarle, ¿qué le parece el lugar y la comida? Pues, me parece como una propuesta muy acertada, para, este, comercializar los productos que la misma comunidad produce, y se supone que estamos, este, consumiendo puro alimento orgánico, y, pues, la cocina tradicional de aquí de la comunidad. ¿Y está rico? Sí, delicioso. Yo me almorcé unos frijolitos con nopales, en mole, y, este, y, pues, toda la comida está muy sabrosa, tiene el sazón de nuestras madres. ¿Podría invitar a la gente que no conoce el mercadito, que no ha venido a probar a, a que vengan, a que se animen a darse una vuelta por acá? Por supuesto, a toda la comunidad, a la ciudadanía, hasta donde llegue este, este video, pues, los invitamos a que vengan a consumir los alimentos, los días domingos, incluso venden, este, hortalizas, y algunos productos que van haciendo, como el pinol, el frijol molido, las verduras, este, tortillas de trigo, y todo hecho de manera artesanal. Entonces, están invitados, todos, hasta donde nos alcancen a escuchar y a ver. Muchísimas gracias, eh, aprovecho. Gracias. Gracias. Gracias.